Pero qué buena recuperación en el medio campo. Y tira y está solo el 10. Queda arranca de una manera sensacional. Encarando por la izquierda. Ay, 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 se patira, pero recupera la pelota. Engancha, pasa el árbol de la defensa. Queda solo. Gol. La azul. De San Antonio unido en el Estadio Bicentenario de Temuco. Un gol histórico para la Copa Chile. San Antonio uno, Merino cero, trece minutos. Y bueno, qué partidas estamos viviendo. Una locura. ¡Aplausos! 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 Gracias.